Lente Regional, noticias y opinión. Pero no tenemos las condiciones técnicas, viales, económicas, sociales para poder desarrollarla. Tenemos que hacer esfuerzo entre todos para que realmente podamos explotar esas condiciones que tenemos hoy en la geografía caqueteña. Especialidad en la producción, inversión en las vías, formación académica, pero sobre todo el tema de comercialización. Tenemos que garantizar que los productos que saquen nuestros campesinos sean comprados a precios justos. Todos estos elementos se tienen que trabajar realmente con una inversión pública muy fuerte para que jalone el desarrollo y realmente podamos tener política agropecuaria en el departamento del Caquetá. VIR 24 es el mejor lugar para compartir en familia y con los amigos. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Tenemos más de 150 opciones para ti. Una carta al gusto de tu paladar. Y ahora los domingos disfruta de nuestro menú a partir de las 2 de la tarde. Ubíquenos en la estación de servicio Los Robles en Florencia. Pide tu domicilio a través de nuestra aplicación o a través de WhatsApp. VIR 24. Variedad en un solo lugar. VIR 24. Variedad en un solo lugar.